Muchas gracias a todos por la puntualidad y sean bienvenidos a esta primera sesión de compartir y estudio online de la Escuela de Invierno que organiza la Comunidad Bajaí de España. Es un gusto tener esta noche a José Luis Marqués para que pueda compartir la primera charla alrededor de la cual podemos seguir luego conversando con nuestros amigos y familias y es que han invitado a amigos a que los acompañen ahora. Vamos a comenzar entonces con el periodo devocional que se ha preparado. Va a comenzar Sofi Castro desde Madrid. Luego viene Alex Nicubín desde Sao Pablo, Brasil. Y luego Miriam Sayas desde Almagro, Buenos Aires, Argentina. Y tendremos una grabación de audio a cargo de Alicia Perdú desde aquí, desde España. Entonces gracias a todos por estar conectados a lo largo y ancho de este mundo. Oh mi Dios, oh tu perdonador de los pecados, el que confiere los dones, el que disipa las aflicciones, verdaderamente te suplico que perdones los pecados de quienes han abandonado su vestidura física y han ascendido al mundo espiritual. Oh mi Señor, purifícalos de sus transgresiones, disipa sus tristezas y cambie su oscuridad en luz. Haz que entren en el jardín de la felicidad, límpialos con el agua purísima y permíteles contemplar tus esplendores sobre las más sublimes alturas. Haz que entren en el jardín de la felicidad, límpia y impugnialos con el agua purísima y impugnialos. Sed tolerantes, oh irmãos, sed tolerantes um para com o outro y no afeiçoeis las cosas terrenas, en no afeiçoéis de vuestra gloria, ni afei de vuestra gloria y impugnialos con la humilación. Por mi belleza, criei del pó todas las cosas y nuevamente al pó farei que volten. Bahá'u'lláh. Dí, oh pueblo, en verdad, el árbol de la vida ha sido plantado en el corazón del paraíso celestial y dispensa vida en todas direcciones. ¿Cómo es que no lo percibís ni lo reconocéis? Sin duda te ayudará a comprender todo lo que esta alma firme te ha revelado de la esencia de los misterios divinos. La paloma de santidad canta en el cielo de la inmortalidad y te avisa de que te vistas con un nuevo atuendo forjado de acero para protegerse, protegerte de los venablos de la duda, ocultos de las alusiones de los hombres. Diciendo, si uno no nace del agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo nacido de la carne, carne es. Y lo nacido del espíritu, es espíritu. No te extrañes de que te haya dicho que debéis nacer de nuevo. Bahá'u'lláh. No te interesa. No te interesa. No te interesa. Música Caminar por donde no hay sendero Respirar donde no hay aire Ver donde no hay luz Esto es ver Gritar en el silencio de la noche Y no oír el eco Creer y creer de nuevo Y volver a creer Decirle adiós Yo creo cuando otros niegan Oigo cuando no hay respuesta Veo que nada se ve Esto es ver Decirle adiós Yo creo cuando otros niegan Oigo cuando no hay respuesta Veo que nada se ve Esto es ver Música Y el amor Quiero el corazón El amor salvaje Que grita No obstante tú estás Escondido ahí Y sin embargo Yo veo y escucho a tu amor Derríbame contra la tierra Desnuda Aún así me levanto Y te amo Amor Decirle adiós Decirle adiós Yo creo cuando otros niegan Oigo cuando no hay respuesta Veo que nada se ve Esto es ver Decirle adiós Yo creo cuando otros niegan Oigo cuando no hay respuesta Veo que nada se ve Eso es ver 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 Decirle adiós Decirle adiós Yo creo cuando otros niegan Oigo cuando no hay respuesta Veo que nada se ve Esto es ver Decirle adiós Yo creo cuando otros niegan Oigo cuando no hay respuesta Veo que nada se ve Esto es ver 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 Caminar por donde no hay sendero Respirar donde no hay aire Ver donde no hay luz Y esto es fe Ver donde no hay luz Y esto es fe Gracias a todos por estar conectados y por haber preparado este periodo devocional tan bonito Hoy el tema de este encuentro es preguntas ante la muerte Y tenemos a nuestro querido amigo José Luis Marquez Que creo que no necesita presentación Pero así todo la vamos a hacer muy corta Es un gusto poder tenerlo y escucharlo cada vez que él comparte sus experiencias Y sus aprendizajes y sus entendimientos José Luis ha estudiado teología católica por la Universidad Pontificia de Comillas Y filosofía también en la Complutense de Madrid Desde 1971 que es miembro de la Comunidad Bajaí de España Ha desempeñado su servicio en diferentes instituciones Desde la Asamblea Nacional hasta asambleas locales y diferentes comités Y también ha estado muy involucrado en asociaciones y en encuentros interreligiosos Y en organizaciones de derechos humanos Ha impartido no sé cuántas conferencias José Luis Si habrás llevado la cuenta por todo el mundo Donde antes podía viajar Disfrutaba mucho de conocer y estar con los amigos Y ahora este año a pesar que no ha podido viajar en físico Creo que ha estado viajando a través de Zoom, charlas y coloquios e internet Él ha escrito muchos libros Todos en Latinoamérica lo conocíamos mucho por uno de sus primeros Que era Cartas a un buen católico Pero después tiene otros títulos como Las perspectivas de un nuevo orden mundial Naceremos para siempre Que habla un poco también sobre el tema que se va a compartir ahora La revelación progresiva La gloria de Dios La vida sigue Educadores de la humanidad Bueno, muchos libros no solamente publicados por la editorial Bajaí Uno de los últimos que tengo en mis manos es Quienes somos los Bajaí Sino también otros títulos y otras editoriales que le han publicado Así que sin más Vamos a escuchar a José Luis Pueden ir formulando sus preguntas a través del chat Seguro que habrán muchas Si al final de todo de la charla podemos abrir un espacio Para un coloquio entre los que nos quedamos Pero también la sugerencia de esta escuela de invierno Es que los amigos puedan invitar a familiares, vecinos Y tener devocionales Y poder el coloquio pues hacerlo en persona con los amigos que tienen cerca Entonces vayan apuntando sus preguntas en el chat Para que así haya tiempo de compartirlas todas Estamos con la capacidad máxima Pero lo cierto es que para el próximo Esta es una serie de diversos encuentros Que van a ser todos los domingos hasta el 9 de enero Entonces tomaremos la previsión de conectar esta transmisión A través de YouTube para la próxima encuentro Así que los que no entren a Zoom pueden verlo a través de YouTube Creo que no estamos a tiempo todavía de hacerlo ahora Porque hay que hacer algunos ajustes técnicos Pero bueno, está quedando grabada Entonces seguro que los amigos que no han podido verlo A tiempo real lo harán a diferido Gracias José Luis El micrófono es tuyo Como dicen los americanos The floor is yours Muchísimas gracias Clarisa Tuve el honor de tenerla como secretaria Hace ya muchos años en Madrid Secretaria del secretario Fue un encanto Pero ella se marchó a Bolivia Y mi hija se vino a Zaragoza Me dejaron solo Bueno, estoy encantado de verte De veros a todos los amigos Unos 100 amigos No puede entrar más Justo en este momento estamos 100 Algunos han tenido que dar fuera Espero que quizás por YouTube lo puedan ver Es un tema muy interesante Pero también quiero agradecer Pues sí, a Ana María Y a otras personas que han preparado la devocional Que han preparado todo esto Que tiene su complicación Pero afortunadamente Dentro de las limitaciones Y no poder viajar Estamos viéndonos aquí Con amigos de Chile De Argentina De Canarias De Baleares Incluso de Brasil Que han hecho una oración De Portugal Una amiga también Que me han invitado Para hablar por allí Que los portugueses Nos entienden más fácilmente Que nosotros a ellos Pero sin más preámbulo Yo quiero entrar ya A hablar del tema de hoy Y fíjense que este tema Yo lo empecé a dar Hace 40 años También es una confesión personal Fue Margarita Mi esposa La que me dijo ¿Por qué no hablas de la vida Después de la muerte? Que hablábamos de los temas De principios económicos Sociales Y resultó muy interesante En Menorca tuve mucha acogida En Las Palmas también En Canarias Entonces me pasé Pues muchos años Como saben Me pasé 20 años Hablando de este tema Incluso fue ese libro Ahora ya me estoy viendo Más a mí Bien Pues fue ese libro Yo prefería ver a todos Esperamos así Los vemos Perfectamente En ese libro De naceremos para siempre Donde recogía Los estudios que había hecho Sobre lo que da de sí La filosofía Piensen que Sócrates Ya pues también Platón y Aristóteles Pues hablaban de la inmortalidad Del alma Los filósofos durante siglos Han hablado de la inmortalidad Del alma Y también pues He investigado algo Lo que la ciencia Precisamente en aquellos años 80 o 90 Pues salían los libros De Raymond Moody De la doctora Y se siguen haciendo Muchas investigaciones Sobre esas experiencias Previas a la muerte Personas que han estado A punto de morirse O que quieren haber muerto Pero no han muerto del todo Se siguen haciendo Incluso aquí en Alcalá En España Siguen haciendo esas investigaciones Esto lo recogí en ese libro Y todos estos años Como digo 20 años que yo Cuando mi niño era muy pequeño Pude estar dando esas charlas Pues nos preparó A mi esposa A mis hijos A él mismo también A esa despedida tan especial Que se nos marchó Justo va a cerrar A 21 años En enero Se nos marchó Y veremos A ver Ahí está la cosa Del tema Que nos preocupa Que nos preocupa A todos No sé por qué Más en este año Casualmente Me han invitado A hablar de este tema Que yo llevo unos años Que ya no lo hablo tanto Y sí que estarán oyendo Todos los días En la televisión Tantos muertos Por COVID Tantos muertos Bueno Porque nos están implicando A todos Y la verdad es que Nos han cerrado bares Nos han cerrado Un millón y medio No es nada Tengo aquí la estadística Que se puede ver fácilmente En Tocando La población sigue creciendo Porque más del doble Fíjense Pues 133 nacimientos Por 56 que mueren Y 56 millones De personas Que mueren el año Pues comprenderán Que un millón y medio Que hayan muerto Por COVID No es nada Simplemente por el SIDA Han muerto Muchísimas más personas Casi ahora Pues están muriendo Entre medio millón Un millón cada año Pero hace unos años Se morían muchos más Pero en fin No sea por el COVID O no Pero el caso es que Es un tema Que nos tiene que interesar A todos Yo estoy pensando Que hay algunos temas Unas cosas Que las preparamos Con mucha ilusión Preparamos La boda Preparamos el piso Preparamos que va a venir El niño Que nace Que también es traumático El nacimiento de un niño Pero trae mucha alegría Y nos preparamos Para los estudios Para un largo viaje Hay dos cosas En las cuales Yo creo que no nos estamos Preparando bien En nuestra cultura Una de ellas Es prepararnos Para educar a los hijos Que son las cosas Más difíciles Que tenemos Cualquier medicina Tengo aquí un prospecto Larguísimo Para una simple medicina Sin importancia Que me han dado Tenemos unos folletos Y libritos Para cualquier aparato Electrodoméstico Que queramos comprar En cambio Para educar hijos No se nos prepara fácilmente Y la gente Tiene hijos Tiene hijos Como si fuera cualquier cosa Bueno Es un tema Que sí afortunadamente Que además hay más libros Más revistas Más preparación Pero es un tema Que habría que prepararse Que es mucho más importante Que cualquier aparato Que podamos comprar Y el otro tema Del cual tampoco Nos solemos preparar Es el de la otra vida La muerte Es algo tan natural Como el nacimiento Y en cambio No nos solemos preparar Yo orgullo Que hay dos puntos Uno Que ha habido Pues la historia Durante siglos En esta cultura En otras culturas Asumen bien la muerte En esta cultura Durante siglos Ha prevalecido El cristianismo Que siendo una religión De esperanza Y de resurrección Pero se ha existido Durante siglos más En el infierno El cielo El juicio final El miedo Total Que la muerte Siempre es una cosa De pánico Y de por sí Es un poco triste Cuando uno enferma Cuando se nos va a un ser querido Pero se ha asociado siempre Me condenaré No me condenaré La muerte El miedo al infierno O así Es cuando yo era pequeño Hace apenas Por 60 o 70 años En cambio En las últimas décadas Como que eso ya Es como cosa de la antigüedad Ya no se habla casi De la muerte Y en cambio Sí que ha quedado Pues como una cosa Un poco de risitas Y de bromas Cuando llega el Halloween Y también ha quedado Una cosa Pues para las películas De miedo De asesinatos Y para tomándolo Un poquito Pues como digo Con las películas De zombies Pero yo creo Que es una cosa Tan interesante Que nos preparemos Todo el mundo Desde niños Sepamos Que nosotros Hemos nacido Y también Llegará un momento En que nos moriremos Y que nuestros seres queridos Sean ancianos O sean jóvenes En cualquier momento Se pueden morir Y eso hemos de prepararnos Y asumirlo Con toda naturalidad Entonces es muy importante Tener una educación Desde niños Y aceptar Que la muerte Es algo tan natural Pues como cuando uno nace Como cuando uno Va al colegio Y llega un momento En que sale del colegio Y entonces No va a volver otra vez Al colegio Pasa otra etapa Otra etapa Y la siguiente etapa Será morirnos Yo ahora Había pensado En presentar aquí En pantalla Algunas preguntas A ver si lo consigo Ah pues sí Preguntas ante la muerte Las fotos De los que estamos Por aquí Escuchando Que somos 100 Pero aquí Por lo menos veo 4 Están a un lado Vamos a ver Preguntas ante la muerte Bueno Cuando contemplo La noche El cielo De innumerables Luces Adornado Como decía Fray Luis de León Nos hace pensar El porqué De la existencia Estas preguntas Tienen una experiencia Personal Yo me las planteé Algunas de estas preguntas Cuando tenía 10 años Me preocupaba tanto En la eternidad Y no porque tuvieran Miedo al infierno Sino tenían miedo A esa eternidad A no dejar de existir Precisamente A tener que vivir Millones y millones de años Yo lo imaginaba Como un tiempo tan largo Que pensaba Que me iba a aburrir mucho Yo hubiera preferido Desaparecer Pero no Me parece a mí Que inevitablemente Voy a seguir viviendo Y entonces Yo me planteaba Bueno Hace 10 años Yo no existía Y vamos a poner Una cifra más alta Para que nos Acapare a todos Incluso al señor Merabhani Mi gran maestro Que va a cumplir 100 años en marzo Hace 100 años No estábamos aquí Ninguno de nosotros Dentro de unos 100 años No estaremos aquí Ninguno de nosotros Eso es así Pensemos en estas Grandes Eternidades Inmensidades De galaxias Que somos nosotros Y he hecho muchas preguntas Porque charlas Yo he dado ya otras Y se pueden buscar En los libros Y luego pueden ustedes Charlar O hacer el curso RUGI 1 Que es muy interesante Pero yo quiero lanzar preguntas Porque estamos en el mes De las preguntas ¿Verdad? Aquellos meses Que nos reunimos Hacemos una fiesta especial Los bajáis En primavera Esplendor Belleza Grandeza Luz Pues ahora en otoño Muy materialista Y que simplemente En el universo Existe por casualidad De trocelo Los humanos Somos un animal Más evolucionado Que lo que mucha gente Hoy día En plan materialista Y científico Aséptico Creen Dentro de unos cuantos Miles de años Desaparecerá la humanidad ¿Para qué habrá servido Nuestra existencia En este planeta? Somos pues como Hubo un día Pues unos dinosaurios Otro día pues Ya no estarán Los seres humanos Y habrá otras ratas Otros animales Otros mamíferos Y yo concretamente ¿Por qué nací yo? De este padre De esta madre ¿Para qué vivo? Y si al morir No encuentro nada De esa pared Cosín más ¿Por qué nos aferramos Tanto a la vida Y no pensamos En nuestro final? ¿Por qué muchos creen Que la vida Se acaba con la muerte? ¿No habrá nada más? Bueno, estamos en otoño Tiempo para pensar Acabándose un año Que queremos despedir El 2020 La vida sigue en la tierra Y nosotros estamos aquí Como un mamífero más Pero somos algo más La vida y la muerte A lo largo de la historia Los ciclos de la vida Son nacer Y morir Primavera y otoño Día y noche Dormir Y despertar Cada noche Cuando dormimos Desaparecemos del todo Dejamos de pensar Dejamos de sentir Luego empezamos a soñar mucho Después nos despertamos Y en ese sueño Incluso nos relacionamos Con personas Vivimos experiencias Baja un la compara La otra vida Como esas relaciones En la noche En el sueño Reconocemos personas Y en cambio No sabemos bien Qué color llevaban La chaqueta O qué vestido llevaban O el pelo Pero sí que recordamos Vivimos Vivencias En el más allá Serán los espíritus Los que se relacionarán Si es que seguimos Entre y gastará Hasta el último momento La vida y la muerte Son dos caras De la misma realidad Inevitable Que haya vida Y que haya muerte Que haya nacimiento Y que haya despedida Y inserto aquí Pues esa reflexión Que a veces Hemos oído Que cuando un niño nace Todos ríen Y el niño Llora Y cuando uno muere Todos lloran Y el que se va Sonríe Su alma sonríe Porque nace Otro mundo distinto Otra dimensión En todos los pueblos Se ha esperado Algún modo de pervivencia Esto lo sabemos De sobra Los hombres más primitivos Han enterrado A sus muertos La filosofía La ciencia Poco nos puede decir Las filosofías Hasta el siglo XIX Seguían creyendo También en otra vida En el mundo del espíritu Porque este mundo Puede considerarse Que todo es materia Simple materia Por casualidad Ha surgido todo Y por casualidad Está la vida Y los seres humanos Y por casualidad A un buen día Desapareceremos O podemos pensar Que existe un espíritu En todo el universo Al cual podemos llamar Dios Que lo hemos conocido De una forma muy primitiva Pero que hemos de tener Un concepto más depurado Sigue siendo El gran misterio Pero si alguien Nos ha hablado de Dios De este espíritu universal Y de la otra vida Han sido los mensajeros De Dios Y aquí está Este plano aquí A la derecha La India Las principales religiones De la India Induistas Geinistas Budistas Y los Sikhs En estos Por su condición Mental De la India Han creído mucho En la círculo En la repetición La reencarnación En cambio A la izquierda Están Moisés Jesús Mohammed Estos han creído En la resurrección Fueron los judíos Los que no creían Casi en el alma Y solo ya Muy poco tiempo Antes de Cristo Un siglo y medio antes Empezaron a creer En la resurrección De los justos Y la inmortalidad Apenas se habla Ya más que en época Griega En la mística Año 50 antes de Cristo O sea que lo de la resurrección Es un concepto judío Que han entrado en el cristianismo Que han entrado en el Islam Pero que hoy día No tiene tampoco Mucha aceptación Porque ¿Para qué queremos el cuerpo Después de morir? Y el mismo Jesús decía Cuando se mueren Allí en otra vida No se casan Ellos ni ellas Son como ángeles del cielo Realmente es una vida espiritual El mismo Jesús Resucitado O por lo menos así Lo vieron los apóstoles Es un espíritu Que entraba y sabía Que no hacía falta Ni siquiera lo reconocían Realmente el cuerpo No hará falta Aunque los cristianos Los judíos Los musulmanes crean Resucitaremos Es una resurrección espiritual Cada vez que aparece Un mensajero Pero realmente el cuerpo No nos hará falta No necesitaremos médicos Ni comer Ni circulación sanguínea Ni presión Realmente Es una realidad Más bien espiritual Y en medio queda Irán Zoroastro Una religión muy importante Muy pura Que ha influido mucho En sus ideas En el judaísmo En el cristianismo En el islam Y también es un antecedente Como estas otras tres Que acabo de mencionar De las enseñanzas de Baha'u'llá Entraríamos más adelante Solamente un mapa Para que vean Pues que en el planeta tierra Siguen creyendo En Dios Y en la otra vida Pues los creyentes De todas estas religiones Todo lo de color así Fucsia Somos los cristianos Somos la cultura occidental Lo de color azul Los musulmanes En la India Indúes Y otras muchas creencias Y la zona más bien amarilla Y de China Y de por allá Son los budistas Un puntito pequeño Está en medio De los tres continentes Europa, Ánsia y África Que está en Israel El judaísmo Y también está en el centro Ahí de la comunidad de Baha'u'llá Y donde Baha'u'llá murió Sigo con más preguntas Que para eso estamos En el mes de preguntas Yo les lanzo Algunas la contestaré Otras no Para que puedan Meditar Esta noche Mañana Este invierno Para que puedan charlar Con los amigos ¿Por qué los hombres Más primitivos Se enterraban a sus muertos? ¿Los tapaban con una losa Por miedo a que se levantaran? Pues sí Está estudiado antropológicamente Que siempre se pone una losa encima El miedo que tiene siempre Cuando uno está en un velatorio Y se levanta Y todas las películas Están montadas sobre eso ¡Ah! Un fantasma ¡Ah! Un muerto que se ha levantado! Nos sentimos mucho Que se vaya Pero es que se ha ido Pues que no vuelva Que nos asustaría De hecho nadie vuelve Para contárnoslo Ya lo decía también Jesús En la parábola Aquella del rico Y el Lázaro ¿Por qué las religiones Hablan de la otra vida? Todas hablan de la otra vida Jesús decía Me voy Pero Volveré Mi Padre Os tiene preparadas Muchas moradas ¿Tenemos un espíritu Que es más importante Que el cuerpo? Yo creo que sí ¿Por qué unos creen Que nos reencarnamos En otros cuerpos? Ya he dicho Es una mentalidad Oriental Que ha gustado mucho En el occidente Desde hace siglo y medio Los Rosacruces Los Tirofos Todos los de la nueva era Todos creen en la reencarnación Creen en Jesús Y mezclan un poco Todas las religiones Pero creen en la reencarnación Porque claro Ante la idea de Cristiana Que te condenas Para la eternidad O te salvas Difícilmente Pasando un purgatorio Pues parece que esto De volver y volver otra vez Pero la verdad Es que hay muchos argumentos En contra Algunos a favor Pero muchos en contra Y no tienen mucho sentido Vamos a dejarlo Que quieran creerlo Pues reencarnará Yo no espero reencarnarme ¿Por qué muchos creen Que resucitaremos En este mismo cuerpo? Ya lo he comentado La idea de los judíos Cristianos y musulmanes El cielo está arriba Y en infierno abajo ¿En qué consiste? Bueno Es que el cristianismo Cuando se escribió O se reveló Pues en toda la Biblia Estaba en una época En que creían Que la tierra era plana Y el cielo Es esa concavidad Que vemos azul Encima de nosotros Y siempre Dios estaba arriba Y Jesús bajó Y volvió a subir Las ángeles Se llevaron a la Virgen Al cielo Y en cambio Debajo Como estaba debajo Por donde salen los volcanes El fuego Pensaban que ahí estaba El infierno Bueno En una forma Mi mitológica Que están Todos los teólogos cristianos También Revitalizando Están y desmitologizando Estas ideas Realmente no existen Tres planos Ni están infierno Sino que simplemente Son distintas realidades En todo caso Al morir Luego lo veremos Y lo sabemos Los bajáis Es una realidad espiritual Pasamos Un mundo A otra dirección Y somos espíritus Que estamos en Dios Como Dios está en todas partes Cualquier espíritu Mis seres queridos Están aquí Pueden estar escuchándome Piensen también Todas las ondas De la televisión Todas las ondas De Energéticas Pues todo eso No lo vemos Pero está Está por aquí Todos los espíritus Realmente no están En un sitio O en otro Es curioso Que ese infierno Como un lugar De penalidad Y de fuego Y de demonios Fue en julio De 1999 No hace Más que 21 años Cuando Benedito XVI Ya dijo que no Que no existía Pues veros mal Porque no le van a encontrar Ninguna galaxia Ni mucho menos Dentro de la tierra Que no hay más que Niquel y hierro ¿A dónde van a parar Los que mueren cada día? Los espíritus Vuelven a los Al espíritu que es Dios ¿Qué decía Jesús Sobre la otra vida? Pues ya lo he comentado Así que vamos a ver ahora ¿Qué dicen los estudios De las experiencias Cercanas a la muerte? Raymond Moody Hugo Ross Y otros Pueden seguir investigándolo Y si no Pues naceremos para siempre Que ya lo ha presentado antes Clarisa Creo Pues pueden investigarlo Pero están estos libros De estos autores Ah, bueno Cambiamos ya A una imagen La naveta de Studons De ya los más primitivos Enterraman a sus muertos Y algunos sitios Tan especiales Como este Lugo Esto precisamente Porque está muy cerca De Ciudadela En Menorca Ahí es donde nacieron Mis hijos Donde empezó Empecé a hablar Sobre este tema Y tengo un cariño Muy especial A esta isla Pues es un símbolo De lo que los hombres Han creído siempre También estado En sitios muy especiales En Perú Donde ahí también Había pues enterramientos Tan especiales Como los de los faraones Esto es muy curioso Lo saben lo que es ¿Verdad? Es una torre del silencio Esa religión tan especial Tan ecológica Que no querían contaminar Ni el fuego Ni la tierra Ni el agua Ni el aire Los zoroastrianos Zoroastro Quería que los seres muertos Los cuerpos Se dejaran en una torre Donde las aves del cielo Se las comían Y al final Los huesos los tiran dentro Todo para no contaminar nada Y menos todavía El fuego Que es el símbolo De la divinidad No es que adoraran el fuego Pero era un símbolo Muy especial Ahí siguen teniendo Pues en Irán Los zoroastrianos Esa torre del silencio Aunque ya Viven en la India En otros países Pues no lo pueden hacer Este es un ejemplo De la Capilla Sistina Como están esos planos Que habremos visto En montones de cuadros El infierno abajo Las ambas Están allí quemándose Y luego al final La Virgen María Reza por ello Las oraciones Y ya salen del infierno O del purgatorio No, del infierno No se puede salir Hay un reloj que marca Nunca, jamás Eso me enseñaban de niño Pero sí que las almas Salen del purgatorio Las que tienen esa suerte Y al final Van a parar en el cielo Una forma Pues como digo Adaptada a aquella época Bien Siempre el cielo El atardecer O el amanecer Pues nos da un poco En esa imagen Pero no son más que imágenes Del mundo natural Lo que puede ser El mundo espiritual Que no vemos Yo me imagino Que en la otra vida No necesitaremos comer nada Ni tocar Ni oler Pero oír música Yo espero que sí Y ver algo tan maravilloso Como un atardecer Como una catarata Como las estrellas En la noche Como los sueños Tendremos imágenes Tendremos imágenes y sonido Eso espero Otra imagen también Apoteósica De la gran resurrección Que es fin Ya digo Los teólogos Están también estudiando No es que llegará un día Que aparecerá con trompetas Cristo lo verá todo el mundo No La aparición del Espíritu de Dios Ha sido en Moisés En Jesús En Mohammed Ahora en Baha'u'lláh De tiempo en tiempo Dios se refleja En un ser humano Muy especial Lo mismo que se refleja En todas las cosas Y en cada uno de los seres humanos Bueno Seguimos con otros planteamientos ¿Qué esperamos Los bajes sobre la otra vida? Porque las religiones del pasado Aseguraban que hay otra vida Después de esta Esto está claro Hay otra vida Después de esta Yo he pensado El ejemplo De este ordenador Que estamos utilizando Todo el mundo O un móvil Un celular Que dicen en Sudamérica Cuando se me agotó Mi celular anterior Porque ya me funcionaba mal Ese creo que está Por ahí todavía en un cajón Pero todo lo que yo tenía Pasó aquí Entonces Los datos Están en la nube Donde estén Es un ejemplo De cómo el espíritu Puede estar metido Dentro de un cuerpo No es que luego Vaya a reencarnarse en otro Si no se mete Pasa Pues a la nube Pasa a ese mundo A esa dimensión Que es Dios Podemos imaginar Pues que el espíritu No es solamente El aparato No es solamente Las células Ahí tienes Piensa Incluso médicos Y científicos Que el pensamiento No es más que Una electricidad Que va de una neurona A otra Y que el amor No es más que Unas hormonas Que me mueven Y que me atraen Esta persona Porque huele así Porque son antecedentes Porque su físico Nosotros creemos Que realmente El espíritu Es algo distinto De un cuerpo ¿Verdad? Bueno Las imágenes De más allá Eran como las podían Entender entonces Ya hemos tratado Varias veces Esto con las imágenes Baja un lado De orientaciones Más Tante más claras Dentro de lo posible Yo sigo invitando A que las estudien Los que no las conozcan Pero Veremos algo más ¿Con qué compara Bajalo a la otra vida? La otra vida Comparada con esta Es como esta Comparada con la de la criatura Cuando está en el vientre De su madre La enseñanza Es que se pueden sacar De ahí El niño está nueve meses Dentro de su madre No tiene ni idea De lo que va a haber después Lo mismo que nos pasa A nosotros No sabemos Lo que va a haber después Tiene que estar formando El cuerpo Que le va a hacer falta aquí Nosotros prepararemos Nuestro espíritu Nuestras cualidades espirituales Para la otra vida Y Si nos dijeran Lo que hay en la otra vida También nos asustaríamos No podíamos entenderlo ¿Me gustaría ver Lo que hay al otro lado? Sí, me gustaría verlo Pero ¿Por qué no tenemos Ni idea De lo que habrá después? Eso leeremos Quizás luego un texto Cuando dice Baja o la Que es que no podemos Entenderlo Y además Nos asustaríamos O nos querríamos ya ir ¿Podremos ver a Dios Si hay otra vida Después de esta? Se dice que La visión beatífica La visión a Dios Realmente a Dios Verlo, verlo No lo vamos a ver nunca Porque Dios es un espíritu Tan incomprensible A él no podremos ver A él reflejado Pues en sus manifestaciones El que tenga más fe En Jesús O en Buda O en un santo O en su abuelo O en su padre En su amor De toda su vida A Dios lo veremos De alguna forma Pero no a él Personalmente Dios no tiene rostro Ni es un padre con barbas Ni un hijo con barbas Jesús es una manifestación De Dios Pero como ser humano Pero su espíritu Estará también En el más allá A Dios Realmente lo que es a Dios No No lo veremos Porque es invisible Y nos desborda totalmente ¿Con quiénes me encontrará Llegar a otra vida? Bueno Según la relación Que haya tenido Incluso dice Baja Ola Que las personas Que más se han amado Como pueden ser Dos esposos Pues habrá una relación Muy especial Tantas personas Con las que nos relacionamos Con las que nos queremos Que nos quieren A una relación habrá En el más allá ¿Pueden ayudar A los seres queridos Después de morir? Por supuesto que sí Yo lo he experimentado Seguro que ustedes Muchos lo han experimentado Yo, mi hijo voló Y yo no sé Lo que estará haciendo Pero tendría Su taría en el más allá Pero mi esposa Margarita La siento cerca Y me ha ayudado claramente La siento muy cerca Y las personas que te aman Nos siguen ayudando ¿Podemos hacer algo por ellos? Pues sí Dice Abdul Bajar Recordarlos Con la oración Y con el amor Recordarlos con mucho cariño El amor incluso a veces También podemos ofrecer cosas Por ellos Hacer un acto de servicio Dar una ayuda Todo eso puede ayudarles También a ellos Porque en otra vida Se sigue evolucionando ¿Qué vida futura Esperan Pueden tener los bebés Que murieron Que mueren Los bebés Son como ángeles Todos los seres santos Que han muerto En el más allá Son realmente los ángeles El demonio no existe Es el propio yo Pero los ángeles Son estos seres celestiales Y los bebés Por supuesto Yo tengo también ya Pues dos bebés Un aborto que tuvo mi esposa Y una niña Que nada más nació Nada más nacer Se murió al cuarto de edad Se llamó Y se llama Noemi Después nació Noé Que también está Ayudándonos Y me ha quedado iris Así que tengo Tengo algunos bebés Que nos pueden estar ayudando Y ustedes sabrán Qué seres queridos tienen Que les ayudan Y por los cuales Pueden rezar O dirigirse a ellos Con todo cariño Hablarles Porque nos escuchan ¿Qué futura vida Les esperan Los grandes criminales? Bueno El amor de Dios Las oraciones Su misericordia Pero claro Siempre habrá una gran ovación El que está en el cielo absoluto A lo mejor puede pasar Al menos 400 grados O 300 grados O bajo cero Pero siempre Digamos La persona más egoísta Más criminal Pues no llegar a evolucionar Como otras personas Que su vida espiritual En este mundo Han sido mucho más desarrollada Ese es el objetivo De esta vida Nacemos Para aprender A amar Y cuanto más Aprendamos a amar A base de las dificultades De las personas Con las que nos relacionamos Pues más Nos mejor Nos hemos preparado Para el más allá ¿Qué podemos ofrecer Por lo que ya se han muerto? Bueno Ya lo hemos dicho antes Oración Y recuerdo Aquí tenemos El bebé Dentro de su mamá Que no se entera De nada Pero va formando Su cuerpo En cambio Para la otra vida No habrá que formar El cuerpo Que ya lo desecharemos Ni nos importará Si sabemos muchas matemáticas O tocar el piano O la guitarra O hacer buena comida Sino que nos importará Todas las curiosidades De amor De paciencia Y de espiritualidad Que ya hemos tenido En este mundo Pues el amor Nos relaciona Físicamente Nos relacionamos En contacto De muchas maneras Nosotros somos Unos para otros Una prueba Y una bendición Y el matrimonio Es también una prueba Y una bendición Todo esto nos va preparando Son distintas pruebas Que pasamos Para poder aprender a amar Y llegar a otra vida Mi esperanza En una vida eterna Condiciona a mi conducta Claro que sí Todos los seres humanos Necesitamos unas normas De vida Creo que antes se decía Cielo e infierno No Simplemente que La nota que tengamos Al final Que nosotros mismos Nos autoexaminaremos Pero que conviene también Recordarnos cada día Pues nos hemos de preparar Y la vida El pensar que existe otra vida Nos da una pauta El premio y el castigo Como dice la jaula Son la base De la vida humana Una buena conducta Me ayuda a vivir Mejor a mí Y a los demás Pero si esperamos otra vida Lo importante es Mi desarrollo espiritual Uy Aún siguen más preguntas Nos quedan diez minutitos Bueno Yo es para que ustedes Sigan teniendo Sus reflexiones ¿Cómo puedo prepararme Para la muerte? Tomar conciencia de ello No verlo como algo negativo Sino como un viaje Y cualquier persona Que se nos va Pues adiós Ya nos veremos Y Trabajándonos Pues eso Todas las cualidades Que tenemos que trabajar ¿Cómo hemos de educar A los niños Ante el tema de la muerte? Pues que no sea tabú Hay tabúes Pues como cuando era niño Nadie sabíamos De dónde venían los niños Hoy día eso ya no es un tabú Los niños saben Que la mamá Que tiene la barriguita Pues tiene un bebé dentro En cambio de la otra vida De la muerte No se habla Pues también ¿Por qué tratamos El tema de la muerte Con miedo Con richitas? ¿Qué argumentos tengo Para creer que seguiré viviendo? Bueno Es Muy probable ¿Verdad? Más que probable Y Jesús Y todas las religiones Y Baja Ola Y Atul Baja Nos han hablado De la otra vida Algo habrá No morir del todo Decía el poeta Lo mejor de mí mismo No ha de morir Somos Ese programa Que está dentro De un ordenador Ahora De un celular De un móvil Pero Pervive Aunque el cuerpo Se destruya Es verdad que al morir Nos pasa como una película De nuestra vida Esto lo han relatado Los que han estado Con la experiencia esa Y todos coinciden En que como en un fogonazo Se ven a sí mismos Y se ven Pues como cuando ves La vida de un niño Se ven con 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 complacencia Y con Con perdón Con comprensión ¿Será aburrida la eternidad? Usted era mi gran pregunta De niño Uy Que me aburriré mucho Pues no Parece que no Además la eternidad No es un tiempo muy largo No tiene nada que ver Con el tiempo Que estamos viviendo ahora Un segundo detrás de otro Un día detrás de una noche Años y años Y además envejezco Cada vez soy más mayor No La eternidad es un instante Es Un instante de pletórico Lleno de alegría Es como un gran abrazo ¿Qué sentimientos tengo Cuando muere un ser muy querido? Ustedes lo saben muchos Yo por experiencia lo sé Que es algo muy agridulce Es muy agrio A veces muy amargo Muy amargo Que te amarga Para unos cuantos años Pero a la vez Si notas tanto cariño A las personas que te quieren Y si tienes esa suerte De personas que te acompañan Que te quieren Por eso es muy bueno arroparse Transmitirse cariño Orar unos por otros Se hace Ya digo Agridulce Y la persona que se va Es la primera que también Nos ayuda Y tanto al que se va a ir Como al que ya se ha ido Hay que dejarle Que se vaya Y tratarle con mucho cariño Ayer estaba hablando Principalmente con una doctora Que ustedes conocen De Bilbao Hablándome De Médico ella De la De Monse De la Precisamente Todas las comunidades Compasivas Que se están creando Es un tema Que aparte de investigar Sobre los que están A punto de morirse Está habiendo ya No solamente Terapias paliativas Como el CEPAL Sino que hay Comunidades compasivas Personas que están Trabajando Como Y estudiando Psicólogos Médicos Enfermeros Enfermeras Cómo acompañar A esa persona Que está a punto De morirse A mi esposa Margarita Le encantaba Precisamente Como auxiliar de clínica Acompañar Había algunos Que esperaban Casi a morirse Cuando estuviera ella Porque lo mismo Que el niño Aunque no sepa No entienda Las palabras El bebé Recién nacido Nota el cariño De la madre Y las personas Que están a su lado Y la persona Que está a punto De morirse Que está en sus últimos días Nota el cariño Aunque esté inconsciente Nota el cariño Que se le da Entonces es muy importante Saber acompañar A la que está a punto De morirse Y está muy importante También acompañar A las personas Que ya se han quedado Sin esas adquirido Porque esto sí Es una despedida Es como cuando Un hijo se te casa Y se te va lejos Pues es triste Y si se va lejos A estudiar O se va a trabajar A otro país O menos que se vaya A otro continente Es triste Pero siempre lo aceptamos Con alegría Por el que se va Entonces el que se va Hay que dejarle Dejarle que se vaya No agarrarse No se preocupe papá Abuelo No, no Que vendrá Que se pondrá bueno Y vendrá pronto a casa No, no Hay que dejarle que se vaya Si el nacimiento es alegría ¿Puede la muerte ser alegría? Baja Ola lo dice Hecho de la muerte Ni mensaje de alegría ¿Por qué? Pues te afliges En muchos casos Es una liberación En la enfermedad De los sufrimientos ¿Cómo esperar la muerte? Con miedo Dudas Esperanza Ilusión Andul Baja decía Que hay que esperarla Como se espera Un largo viaje Con esperanza Y expectación Podríamos decir Ilusión ¿Y por qué dice Baja Ola Que la muerte Es una mensajera de alegría? Pues sobre todo Para el que se va Y para el que nos quedamos Saber que esa persona Ya ha cumplido Su papel Y merece un aplauso Como a veces también se hace Qué homenaje No hemos de dar A una persona Cuando se va Como cuando termina Una obra de teatro Cada uno tiene Un papel distinto Aunque sea muy pequeñito El papel que haya hecho Ese niño Esa persona mayor Hay que aplaudirle Bueno Invito a que El que quiera Si conocen Que además se ha renovado Aunque muchos de ustedes Han hecho el río Y se ha vuelto a renovar Y es muy interesante Estas reflexiones Sobre la vida El espíritu El primer libro Que se hizo aquí en España Fue en enero del 2000 Lo recuerdo muy bien Porque la última parte Que trata sobre ese tema La pude leer yo solito En la URCI Acompañando a mi hijo Que tardó una semana Bueno No quería emocionarme Pero vamos a entrar ahora A estos minutitos Que nos quedan Tan especiales Para escuchar Tenemos no imagen De Baja Ola Pero sí el lugar Donde él está enterrado Para nuestro lugar Más cerrado de la Tierra En Tierra Santa En Israel Y nos van a leer ahora Algunos amigos Las palabras que Baja Ola Dice sobre esto ¿Quién es por favor? Pedro o Ana Están iniciando su micrófono Y si no Lo leeré yo El otro mundo Es tan diferente De este mundo Como lo es Este Del mundo De la criatura Mientras está En el viento De la madre He hecho de la muerte Tu mensajera de alegría ¿Por qué pues te afliges? He hecho la luz Para esparcir sobre ti Su esplendor ¿Por qué te ocultas de ella? La muerte ofrece A todo creyente Seguro la copa Que es en verdad La vida Con fiel regocijo Y es portadora De alegría Concede el don De la vida eterna Gracias Pedro Son para ir meditando Las podrán leer Y las conocen Ana Creo yo No va a poder Es claro Y evidente Que después De su muerte Física Todos los hombres Estimarán El valor De sus acciones Y se darán cuenta De aquello Que sus manos Han forjado Oh hijo del ser Pídete cuentas A ti mismo Cada día Antes de que Se hayas llamado A rendirlas Pues la muerte Te llegará Sin aviso Y serás llamado A dar cuenta De tus actos Los misterios De la muerte Física del hombre Y de su retorno No han sido divulgados Y aún permanecen Sin ser leídos Por la rectitud De Dios Si fuesen revelados Evocarían Tal miedo Y tristeza Que algunos Perecerían Mientras que otros Se llenarían Tanto de alegría Que ansiarían La muerte E implorarían Con anhelo Incesante Al Dios Único y verdadero Exaltado sea Su gloria Que apesurase Su fin Y ahora Respecto a tu Pregunta Acerca del alma Y su supervivencia Después de la muerte Has de saber Que ciertamente El alma Después de su Separación Del cuerpo Continuará Progresando Hasta que alcance La presencia De Dios En un estado Y condición Que ni la revolución De las edades Y siglos Ni los cambios O azares De este mundo Pueden alterar Perdurará tanto Como perdure El reino De Dios Su soberanía Dominio Y fuerza Manifestará Los signos De Dios Y sus atributos Y revelará Su ternura Y generosidad Ese era repetido Bueno Vamos a ver También Que nos dice Andul Baja Muchas gracias Pedro Porque tu voz Serena Nos ha calmado Y nos permite Escucharla Con tranquilidad Y quizás ahora Clarisa Por cambiar de voz Si Ana no puede Andul Baja ¿Qué nos dice? Vale La incapacidad La incapacidad De la mente Materialista Para comprender La idea De la vida eterna No es una prueba De la no existencia De tal vida La comprensión De la otra vida Depende De nuestro Nacimiento espiritual ¿De qué forma Se espera El fin De cualquier viaje? Con esperanza Y expectación Esto es igual Con el final De este viaje Eternal En el otro mundo El hombre Se encontrará Libre De muchas De las preocupaciones Que le hacen Sufrir ahora Muchas gracias Clarisa Muchas gracias A todos Pueden ver Aquí Pues eso Un abrazo Entre un padre Y un hijo Así me imagino Yo El volver El trasladarnos Ya al otro mundo Donde nos vamos A encontrar Con seres queridos Llevamos unos meses Sin poder abrazarnos Sí que hemos de recordar En nuestras oraciones No solamente Nuestros seres queridos Sino muchas personas Que por el COVID Se han muerto Estos meses Y lo triste Más bien Así lo que No han podido Ni siquiera despedirse Ni sentirse Con alguien al lado Pero siempre que podamos Estos días He estado hablando Con amigas Que han fallecido Su padre Hace muy pocos Días Y me han contado Cómo pudieron estar A su lado Su hijo Y su hija Y animarle Animarla Que se fuera Tranquilamente Tranquilamente Se fue Y con esto Hemos cumplido Los 40 minutos De esta charla Que yo hablo Muy deprisa Comprendo Pero en fin Espero que He dejado Muchas preguntas Abiertas Para que ustedes Ahora Las charlen Investiguen Lean Libros O hagan El libro Rugy este Donde salen Muchos más textos Para poder meditar Hay mucha riqueza De contenido Muchísimas gracias Gracias por esta Atención que me han prestado A Clarisa Y Pedro Que han colaborado Y que están ahora Dispuestos A manejarse Con El coloquio Supongo que Algunas preguntas Habrá Pero Los chateos Así que Si me los dicen En el chat Hay una pregunta Hay cosas bonitas ¿No? Pedro Un momentito Yo lo creo Gracias Gracias José Luis Y la verdad que Es un tema Muy profundo Y agradecer Tu sinceridad Y la simpleza De tus palabras Que Emocionan No solo a ti Sino a todos los que te escuchamos Así que gracias En el programa Se ha pedido Que Haya un tiempito Con la Una intervención musical De Quique Zabariego Entonces En este pequeño Música Pues podemos Un poquito más Reflexionar Animarse A plantear Otras preguntas En el chat Y Después de esa De esa intervención musical Con los amigos Que Que quieran continuar Las conversaciones En En sus domicilios Porque están con amigos Pueden Desconectarse Si así lo desea Así que Vamos a reposar Todas esas preguntas Y damos paso A Quique Zabariego Que va a cantar Una Que nos gusta muy bonita Rompe tu jaula Y como el fénix Que nos gusta más Que nos gusta muy bonita Con él tendrás la vida como un paja ola, es tan sencillo de comprender y tan hermoso de recordar. Y si lo intentas, y estás con él, vendrás la vida como un paja ola. La mala hierba, no la plantéis en el jardín del corazón. Y júntate con el que es justo de por vida, para que crezca en ti la rosa del amor. Con su palabra y la fragancia de sus labios te hablarán. Solo procura no apartarte de su lado, que solo así te sentirás en libertad. Es tan sencillo de comprender y tan hermoso de recordar. Y si lo intentas, y estás con él, vendrás la vida como un paja ola. Es tan sencillo de comprender y tan hermoso de recordar. Y si lo intentas, y estás con él, vendrás la vida como un paja ola. Y si lo intentas, y estás con él, vendrás la vida como un paja ola. Gracias, Kike. No sé si se me escucha ahora mejor. Se te oye bien, sí. Sí, vale. Se me escucha mejor. Sí, es que me decían que se cortaba. Entonces, parece que... Porque si no, tal vez otra persona puede hacer las preguntas. Ahora se te oye perfectamente. Se te oye bien. En la lectura no tanto, pero se te oye muy bien. Y ahora, perdóname que te interrumpa, pero es que quiero agradecer a Kike que haya cantado esta canción. Tan especial, que todos conocemos, que se cantó incluso cuando se inauguraron las terrazas en Tierra Santa. Y sobre todo quiero recordar al amigo Flores, que fue el que la creó. Un amigo gitano que, estando preso precisamente, conoció la febaja y se transformó y dedicó a hacer canciones como la otra de curación y esa tan especial. Así que le agradezco. Y ahora a mí me ha emocionado, no por la canción, sino también el veros a todos vosotros. Cien personas, cien amigos, prácticamente creo que en 95 los conozco. Yo personalmente he tenido una relación muy, muy especial. Así que no puedo daros un beso ni un abrazo a cada uno, pero todo mi cariño que me está llegando, todo el cariño vuestro. 135, José Luis. Ah, ¿han podido entrar más de 100? Bueno. Muchas gracias. Gracias. Bueno, ¿alguien quiere preguntar algo? Sí, hay varias preguntas. A ver, vamos agrupando algunas. Decía, si puedes repetir un poco lo que has dicho sobre los ángeles. Y la otra es, ¿qué relaciones tienen los descubrimientos científicos con las almas que han ascendido al otro mundo? Bueno, lo de los ángeles. El amigo Washington Araújo incluso escribió un libro sobre los ángeles en Brasil y se ha traducido al castellano. Bueno, los ángeles son las almas que han fallecido. Son los espíritus. Claro, originalmente en la Biblia pues eran eso. Ángelos significa realmente mensaje, mensajero. Entonces imaginaban que Dios era como un señor patriarcal que estaba en lo alto, como un gran emperador y que envía sus mensajes a las diversas ciudades. Entonces ángelos simplemente significa mensajero. Y se pensaba que eran unos espíritus especiales, incluso han vivido eternamente, que la rebelión de los demonios, todo esto era mi propio de la literatura apocalíptica de la Biblia. La verdad es que hoy día, pues sí, por supuesto, los cristianos y los musulmanes creen en los ángeles, pues baja y lo tenemos bien claro, que son una forma de expresar esas almas santas espirituales que han vivido antes de nosotros. Puede ser, como digo, un santo, puede ser la madre Teresa de Calcuta, puede ser mi madre que era muy buena persona, cualquier persona y sobre todo, por ejemplo, los bebés. Los bebés son ángeles totalmente puros. Esos son los ángeles, las almas. Otra cosa es los mensajes que Dios nos va llegando a cada uno. Sobre la otra pregunta... Descubrimientos científicos. ¿Qué relaciones tiene? Muy bien, esto es una frase que yo siento no tener tan buena memoria. Si estuviera por ahí el amigo Roy Lergar, enseguida se sabe de memoria todo. Dice Baja Ola que las almas santas de los que se han ido ya, o los seres santos, pues son como levadura con las cuales se promueven las ciencias y las artes. Incluso ahí hay ese párrafo tan maravilloso del capítulo 36 de Pasajes de los Escritos de Baja Ola, donde habla que Jesús, al entregar su Espíritu a Dios, toda la tierra quedó transformada por la influencia de su Espíritu. Pancho seguro que también se la sabe de memoria. Luego otra pregunta. ¿Cómo se abordan las experiencias cercanas a la muerte? O que se la conocen SM desde la perspectiva Bajaí. Son personas, las experiencias cercanas a la muerte son estas experiencias de personas como que han muerto, pero vuelven, ¿no? Es a eso creo a lo que se refiere. Que no ha muerto del todo. Son miles de experiencias, ya digo que las están investigando, y también hay quienes disfruten, es un proceso químico, es un proceso que revive el nacimiento, la vida del canal del parto. Claro, no hay nada que esté escrito tampoco desde el punto de vista Bajaí, ni tampoco vamos a buscar ningún libro de decir, ah, ¿qué dice la febaje sobre esto? Como sobre otras cosas de bioética, no suele decir tampoco nada. Pero vamos, nosotros como Bajaí, a la luz de las enseñanzas, podemos comprender que es muy interesante que las personas que han estado a punto de morirse ya han vivido esas primeras experiencias. Científicamente no se puede decir que esas personas han estado totalmente muertas. Si hubieran estado totalmente muertas, no habrían muerto. Entonces han estado un poco pasando ya ese umbral, a través del cual han vivido esa experiencia de repasar toda la vida, de ver un poquito a través del túnel y de la luz a otros seres queridos. Pero no podemos decir qué es lo que dice la febaja. Simplemente cada uno puede conjeturar lo que quiera, dejaremos que con el tiempo vayan trabajando más, y llegará un momento también que a lo mejor con nuestras instituciones dirán, pues esto es tal y tal cosa. Pero es una forma interesante, por lo menos es un paso muy positivo, incluso científicos y personas, médicos, médicos, bastante escépticos, pues están descubriendo que puede uno haber tenido un sueño, pero que un señor ciego le atropella a un coche y luego resulta que recuerda incluso el número de la matrícula, pues esto ya es un poco sorprendente. Entonces, esas cosas que ayudan a creer. Yo creo que algún día la ciencia y la religión, que son dos aspectos de la misma realidad, tendrán que confluir y vivir armonizadas. Es que como la religión ha sido tan mitológica y tan del pasado y tarda tanto en evolucionar, no se ha adaptado a la ciencia. Ni cuando la Tierra veía aún claramente que giraba alrededor del Sol ni muchas otras cosas que han ocurrido. Pero tiene que haber un momento que precisamente la febaja es suficientemente amplia y flexible y sencilla como para poder acoplarse y amoldarse y comprender perfectamente lo que la ciencia vaya descubriendo. Dejemos que sigan evolucionando y que la ciencia evolucione más. ¿Han más preguntas? Sí, hay muchas más. Agrupando dos, ¿qué dice la febaja sobre el suicidio? Y si hay alguna cosa que haya dicho la Casa Universal de Justicia reciente sobre la eutanasia. Lo del suicidio, digo, no es que haya nada definido o que yo recuerdo en este momento y tampoco me había preparado para todas estas preguntas tan difíciles, pero vamos, sabemos que siempre el suicidio es un fallo humano, una persona que no puede más, psicológicamente y los que han estudiado estos temas incluso de las experiencias previas a la muerte pues es como encontrarte con una pared. No has llegado realmente al punto de evolución que tú tenías que haber llegado. No es una cosa total, pero, por ejemplo, conocemos el caso de algunas personas que incluso suicidaron en el tiempo de Baha'u'llá como incluso fue el gran historiador en la historia de Nabil que se suicidó cuando murió Baha'u'llá y en algún otro caso más. Entonces, hay que ser muy comprensivos y dejar que siempre está Dios el que tiene que juzgarle y el que tiene que acogerle a esa persona que se ha suicidado. Que siga habiendo, y ustedes saben que aquí en España mismo, como cualquier país, está habiendo muchos suicidios todos los días y más incluso que de accidentes de tráfico. Entonces, es una cosa muy seria y precisamente lo que hay que hacer es abordar que esas personas que tienen depresión, que tienen dificultades, darles luz antes. Pero, en todo caso, si llega ese momento en que por situación psicológica e impredecible de superar una depresión, pues hay que dejarnos las manos de Dios y seguir orándonos por ellos. Y mostrar mucho cariño, honoraciones, las personas que se han ido, que a veces nos puede ocurrir, un hijo, una madre, un padre que se suicida, pues es triste, pero hay que dejarlo en manos de Dios. ¿Y la otra pregunta era otra? ¿Sí? ¿Sobre la eutanasia? Sí, sobre la eutanasia. Pues, como digo, realmente escrito no hay casi nada sobre estos temas de bioética, como pasa incluso sobre el aborto. O sea, hay muchos temas que, a medida que la ciencia va avanzando, la Casa de Justicia no quiere, en principio, tampoco definirse mucho sobre unos temas u otros. Hay cosas, por ejemplo, claras, que lo ideal no es la homosexualidad, y entonces está descartada, pero es un ideal, y los bajés hemos de cumplirla, pero hemos de ser comprensivos con aquellos que tengan esa situación. Y lo mismo, la eutanasia, pues, no creo que tampoco esté asumible como para cualquier persona puede decir, ah, pues ya quiero suicidarme, pero que también habrá que ver hasta qué punto, a medida que la ciencia vaya avanzando, la comunidad baja y también podrá decir algo, pero de momento no creo que haya dicho nada con respecto. Podríamos buscar en luces de guía, que también encontraríamos algo. Si hay alguna persona o algún amigo que está aquí presente, que tenemos aquí 100 amigos que estén mejor informados sobre estos dos temas que acaban de mencionar, yo agradecería su colaboración. Bueno, si alguien quiere levantar la mano. A ver, no sé, bueno, no veo a todos porque... Hola, José Luis. Maricruz. Maricruz, ¿qué opinas? ¿Lo has leído hace poco? Espera, espera, espera. Ah, me toca a mí. Cuando habéis hablado del tema del suicidio, un apunte también es que, hasta donde yo sé, cada vez lo hacen personas más jóvenes. Y hay mucho... Aquí, por lo menos, cada vez son personas más jóvenes y hasta chavales de instituto. O sea, que hay que cuidar mucho, mucho, mucho a la juventud, a nuestros jóvenes y a otros jóvenes, porque seguramente lo estarán pasando muy mal cuando toman la decisión de suicidarse. Muchas gracias, Maricruz. La verdad es que sí, justamente, además, en la era de Menorca, recuerdo, en la ciudadana donde vives tú, no había tantos suicidios. Era más bien la parte de Mahón. También, ahora también hay... Bueno, el problema es, hoy día, el problema es la educación y qué fondo tienen los jóvenes. Durante siglos, teníamos un esquema cristiano. Te salvas, te condenas, había una serie de represiones. Daría todo aquello muy condicionante. Pero había unos esquemas mentales. Hoy día, no se da educación, ni sentido, ni... Difícilmente los padres lo intentan, los colegios lo intentan, pero realmente hay mucha vaciedad. ¿Por qué se meten en la droga? ¿Por qué están tan vacíos? ¿Por qué al final adoran, pues, una imagen de un dibujo animado como pasa en Japón, que hacen casi una religión de eso, o hacen una religión de Maradona? Realmente está muy falta, muy falta la gente de algo de espiritualidad, de un sentido de la vida. Y los jóvenes, desgraciadamente, más y claro, pues llega un momento en que acaban en el suicidio, incluso, por ejemplo, niños que han sufrido el móvil. Pues claro, es muy triste, muy duro cuando sufren. Porque hay otros que se dedican simplemente a reírse de los demás. En fin, daría mucho de sí este tema de la educación. Y el del suicidio y la eutanasia, ya digo, no está todavía, que yo sepa, muy definido, pero siempre hay que mantener comprensión. Al amigo Pancho parece que quiere darnos alguna ayuda. No, ayuda, no. ¿Qué te voy a ayudar yo a ti, José? Sí, por favor, por favor. Pero sí me gustaría decir algo sobre el suicidio. Que de la misma forma que cuando un bebé nace en este mundo, por ejemplo, a los cuatro meses, a los cinco meses, no está preparado para entrar a este mundo. No ha desarrollado todos sus órganos, sus sentidos, que lo dejan preparado para enfrentar esta nueva realidad. De la misma forma, el suicidio, cuando es una muerte llevada a cabo en forma voluntaria, también la persona no está preparada espiritualmente, porque no es su muerte decretada por Dios, sino que es elegida por él. Al no ser decretada por Dios, esa persona no ha alcanzado un desarrollo espiritual suficiente para entrar en el otro mundo. Que esta es otra de las aristas por las cuales el suicidio no es permitido. ¿Qué sabemos nosotros lo que hay en la mente de un suicida? No tenemos idea de verdad. Ni la ciencia nos puede decir eso. Hay quienes dicen que para suicidarse hay que ser muy valiente y otros dicen que para suicidarse hay que ser muy cobarde. ¿Cuál de los dos tiene la razón? Pues la verdad es muy difícil desde una mente que es nuestra evaluar algo que desconocemos totalmente. Totalmente. Y en cuanto a la eutanasia, si no me equivoco, la Casa Justicia creo, casi seguro, que lo dejó a discreción de los familiares cercanos de quienes depende la persona que se habla de la eutanasia. Eso es querido José Luis. Muchas gracias, Pancho. La verdad es que este tema de la eutanasia, por ejemplo, no es lo mismo una eutanasia en cualquier otra circunstancia, pero cuando planteó la película Mar Adentro, el caso de Pedro, hay veces en que comprendes que algunas personas mayores que llevan años inmovilizados hay que dejar también que tengan su decisión. Como pasa también con el aborto. Dicen que hay casos en que también tiene de aconsejarse una madre que tiene por muchos motivos para abortar tiene que dejarse llevar por asesores profesionales y también por su propia discreción y su propio criterio de la persona que lleva a ello. Y luego también hay un concepto que yo querría ahora como general también para que tengamos en cuenta me escribió una de Argentina que habían aprobado el tema del aborto que lo que decía claro, hay frases en que dicen no, totalmente prohibido o permitido dejado a la discreción de la persona que tiene que abortar. En todo caso lo que tenemos que tener en cuenta que existe esto lo dice la profesora catedrática de ética la que inventó la palabra aporofobia que es la de la cortina ella distingue la ética de máximos y la ética de mínimos entonces por ejemplo la ética de mínimos es la que se tiene que imponer para toda la sociedad una sociedad el parlamento de España por ejemplo dice puede haber matrimonios homosexuales puede haber aborto en tales condicionamientos puede haber eutanasia en tal eso es la ética de mínimos esto es lo que no se permite o si se permite a todos los ciudadanos del país otra cosa es luego la ética de máximos que unas personas porque son católicos o bajáis o por sus propias creencias dicen no, yo eso me lo permite la sociedad y no me voy a oponer a que haya una ley que lo favorezca pero yo no me lo voy a aplicar por ejemplo está admitida la bebida de alcohol se vende vino pero en cambio nosotros no bebemos los bajáis entonces puede haber una ética que sea más flexible o que sea de mínimos para toda la sociedad en general y en cambio luego las personas que viven en esa sociedad según sus criterios personales dicen yo por supuesto que me permite la sociedad tener relaciones super matrimoniales incluso cuántas parejas hay que viven ya juntos y ni siquiera han legalizado su matrimonio pero unos jóvenes bajáis o una pareja bajáis lo hará conforme nuestras leyes dicen bueno seguimos si hay otra pregunta más Clarisa y bueno hay muchas hay una hay una muy interesante que que pregunta qué pasa con esas energías negativas si existen unas energías negativas en la otra dimensión que hay desde esa perspectiva porque y esto yo lo reflexiono estaba hablando también con un familiar hace poco es como siempre decimos que después de la muerte te vas a encontrar con los seres queridos y vas a vas a tener algo como positivo pero hay algo negativo y quizás ese negativo le da miedo a la persona por la cual no se desprende y tampoco es como que se aferra a esta vida ¿has escuchado algo de eso de energías negativas? bueno es que durante siglos siempre se ha hablado de los demonios y las fuerzas del mal y no sé qué todo eso sabemos lo dice bien claramente el demonio no existe es insistente yo entonces las energías negativas son las que las personas tenemos en esta vida incluso puede darse el caso del poster puede darse de fuerzas negativas que uno es capaz desde lejos de destruir una cosa esto se estudia incluso psicológicamente un adolescente con problemas psicológicos o lo que sea una persona un poquito alterada pues puede hacer que las cosas de enfrente se destruyan o puede realmente hacerte no un mal augurio pero sí puede causarte trastornos pero siempre es en las personas mismas en las personas en esta vida por nuestra disfunción que tenemos pero ya en el más allá en todo caso lo negativo es como la oscuridad precisamente que también hay que comentarlo que muchas veces se ha dicho que el zobastrismo cree en el dios bueno y el dios malo ormud y anima no, es falso yo estuve incluso hablando con los zobastianos en Barcelona en el Parlamento Mundial y dije el mismo concepto que tenemos los bajáis que Bajaola explica existe dios bueno y luego ese dios según los zobastianos se manifiesta en un hijo que sería como el bien y en otro que sería como el bien pero que son como dos hijos o dos manifestaciones del mismo dios pero que el mal no es que exista simplemente es la parte negativa existe el sol y existe la oscuridad entonces no vamos a creer que existan unas fuerzas negativas porque las personalizamos porque son demonios porque son no sé qué hay tantísimas películas sobre esto ya montadas sobre mitos antiguos incluso vi una película del satanás como un demonio que estaba por ahí volando y era fantástico bueno como si fuera de la guerra a las galaxias era muy bonito muy bonito pero todo eso es pura poesía y mitología y que hoy día se quiere desmadrar también demasiado las fuerzas negativas como tal no creo que existan no tengan una entidad propia sino que son la oscuridad y la ignorancia creo que la ignorancia es el mayor mal que tenemos ya lo decía Sócrates que si obramos mal es porque no conocemos todo el mundo buscamos lo bueno y uno busca lo bueno a lo mejor de una droga o en el alcohol o en el sexo pero es la ignorancia la que nos impide hacer las cosas bien y cuántas cosas malas y cuántas guerras y cuántos asesinatos y maltratos se producen por la ignorancia y el egoísmo de las personas eso sí que es lo negativo pero tú estás aquí vale bueno una es varias cositas si puedes recomendar algún libro para niños cómo prepararlos o cómo hablar de la muerte si conoces algún libro hay una editorial Bajai un folletito pequeño que no lo recuerdo exactamente pero a ver si alguno nos lo dice o lo busca pero sí que está lo tienen ahí mis hijos para los niños y es muy bonito yo lo tengo ahora te lo muestro ¿podrías clarificarnos los términos de recompensa y castigo en la otra vida y por otro lado ¿es correcto actuar en esta vida condicionados por la primera pregunta o sea por el premio o el castigo recompensa o castigo hombre en esta pregunta sí Bajaro lo dice que son los dos fundamentos de la vida humana que es el premio y el castigo pero el premio y el castigo claro cuando pensamos en castigo estamos pensando ya en que te pegan un palo o en que te viene una enfermedad si es tu padre o tu madre que te pegan como pasaba antes o te castigas sin ver las pantallas o si vemos el castigo pues como que ir al infierno no, no es eso simplemente las consecuencias yo cuando hago una cosa bien estoy contento y sigo construyendo una cosa positiva sobre otra cuando hago una cosa mal pues no entonces claro en la otra vida es como cuando terminamos unos estudios cada uno tiene un grado distinto a uno le dan un 10 otro un 9 otro un 8 entonces claro al morir habrá tantas diferencias de premio y castigo como personas castigo simplemente es la ausencia de premio la ausencia de tener una evolución espiritual como para disfrutar yo he puesto a veces el ejemplo de que cuando vamos a encontrarnos con Dios es como cuando vamos todos a un lago estamos sedientos y cada uno lleva un recipiente tú puedes ir con un vaso con una jarra con un bidón puedes ir con un dedal pequeñito eso es lo que uno se ha preparado durante la vida si hubiera aprendido a amar mi corazón tan ensanchado mi capacidad de amar es tan grande que me llenaré de esa felicidad que es Dios el amor que es Dios y la felicidad de encontrarme con otros seres queridos pero si yo he estado cerrado 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 mi egoísmo os tardaré mucho en percibir y tampoco es que haya tiempo que estaré más adelante después esto yo nunca me lo he podido explicar como sin haber tiempo hay evolución pero Baja Ola lo dice que hay progreso espiritual en el más allá y siempre adecuado entonces la recompensa es la falta de premio la recompensa es la falta de amor la falta de felicidad siempre es que es como el calor y el frío así de sencillo existe el cero absoluto que nunca me acuerdo cuál es pero es muchos grados bajo cero y existe luego ya algo de calor algo de calor algo de calor y cuanto más va subiendo pues el calor del sol fíjate cuánto es entonces el castigo es eso es la ausencia de calor la ausencia de amor la ausencia de felicidad tanto en esta vida como en la otra y siempre habrá diferencias de grado de unas personas a otras y se relacionarán más los que estén en un mismo nivel más o menos a ver Clarisa perdona José Luis sí las ocho soy Monse de Irún el libro es Volver a Nacer lo tenéis en mi pantalla muchísimas gracias a ver a ver como hay tantas pantallas Volver a Nacer bueno nos queda claro pero yo la pantalla es que no la veo tenemos aquí Volver a Nacer muy bien Clarisa también lo tenía Volver a Nacer muy bonito se ve un sol en medio del azul ese librito se puede recomendar pues para los niños están saliendo libros muy bonitos de oraciones de historias de bueno hemos de agradecer a esta editorial que siempre nos va haciendo cosas muy buenas y con formatos cada vez más bonitos vale pues mira a ver hay tres tres más pues son las ocho no sé si tenemos tiempo yo las planteo las tres a ver si las puedes hacer un poco más cortas o no sé o si la gente se puede quedar y no nos echan de la sala una es lo que ya estaban hablando que ahora hay mucha se ha incrementado mucho la depresión bueno el suicidio pero también si hay alguna relación entre la depresión y ese miedo a la muerte la otra pregunta perdona en esta es fácil contestar yo creo que no es miedo a la muerte que la gente mucha gente la gente no se lo plantea no es que tenga miedo como a lo mejor en mis tiempos oh me voy a morir el infierno no sé qué no más bien yo creo que es miedo a la vida o sea dificultades de la vida que no tienen fuerza suficiente y los medios que tienen no pueden llevarlo es superior las dificultades a los medios con que se encuentra psicológicamente no creo que sea el miedo en pocas personas creo que que se suiciden bueno que se suiciden no pero que tengan depresión por miedo a la muerte tú dirías ser en otras épocas pero ahora no otra pregunta hay una curiosidad dice desde la fe Baha'i entonces el hecho de hacer una tabla una tabla Ouija que es como un juego ¿qué efectos podría tener? ¿se podría acceder a las energías de la otra dimensión abriendo algún portal de ese tipo para que haya más comunicación? no realmente no es aconsejable desde el punto de vista psicológico desde el punto de vista baja y no es nada aconsejable hacer la Ouija yo me acuerdo que estando en Menorca no teníamos todavía niños y había unos jóvenes que se habían metido en ese follón sí Maricru pero no era no era de Ciudadela era de Villa Carlos en Escastel y entonces por casualmente fuimos un día allí a jugar con ellos suponiendo que era un juego y nada más entrar al poquito rato ya mi mujer que de mi perceptiva en sí ya pensó ya está somos nosotros los que nos estamos moviendo o sea la Ouija simplemente es un juego en el cual la fuerza de la mente es tan grande que cuatro o cinco personas con que uno sepa más o menos cuál es la respuesta ya está sin querer pero sin querer no es que esté moviendo el vaso no no la fuerza mental hace que los demás entre todos vayan moviendo entonces es un juego psicológico pero no es bueno hacerlo porque muchas personas se han complicado la vida sobre todo cuando empiezas a llegar a creértelo esto ya los espiritistas en el siglo XIX también movieron mucho con todas las mesas y cosas así y bueno lo dice muy claramente la fe Bajae que es que no conviene relacionarse con los del más allá hay que dejarlos que no los tengan su evolución su camino espiritual nosotros aquí son mundos distintos bueno ya está y bueno había un ofrecimiento de alguien que hizo una pregunta sobre esas experiencias cercanas a la muerte decía que él lo ha experimentado que si querían podía compartirlo pero no sé si nos queda no sé qué si nos queda tiempo es muy interesante yo en todas las charlas sobre este tema me acuerdo en casa de Hamid y María Amor pues hubo una charla sobre este tema y una persona también quiso comentar y que digo hay médicos aquí mismo que están investigándolo si va a ser brevecito ¿quién es el que tiene la suerte de saber tener una experiencia previa a la muerte? Javi Aramendia ¿estás todavía conectado? estoy aquí soy yo no sé no sé por dónde empezar pero bueno yo no soy Baha'i estoy aquí pues bueno por una casualidad gracias me habéis bueno me habéis gustado un respuesto planteamiento lo primero y bueno es mi primer contacto con esta comunidad la experiencia cercana a la muerte es un paso maravilloso voy a decir yo lo viví después de un infarto y bueno pues yo lo viví como ciertas etapas vamos a decir etapas o estaciones vamos a decir donde primero me esperaban tres almas una de ellas conocida y las otras dos no las conocía me acompañaron hacia una luz potente y bueno básicamente pues a mí me pusieron tres misiones para poder volver a vivir y me dijeron y me dijeron que no era mi momento y que tenía que hacer tres tres mandados vamos a decir uno era el dejar mi oficio que lo me pasó el infarto hace diez años y bueno lo he hecho hace prácticamente tres semanas otro era el amar con mayúsculas el amar a todos los seres pues eso pues como como hay que hacerlo que yo antes no lo hacía y el tercero era explicar explicar a a las personas que después de de la muerte sigue habiendo vida y que es nuestro alma el que el que pasa a ser o sea simplemente nuestro cuerpo es una carcasa y es nuestro alma el que el que ha venido a experimentar al mundo terrenal a crecer y a poder continuar y bueno a ser cortito muchísimas gracias verdad ha sido un colofono estupendo porque ha sido breve ha sabido decir una cosa en poquitas palabras y muy interesante yo creo que te agradezco mucho porque para mí ha sido una confirmación de todo lo que me he estado hablando suerte la tuya que has tenido esa experiencia yo todo lo que sé las personas que han tenido esa experiencia ya no han tenido nunca más miedo a la muerte y le han dado un sentido nuevo a la vida y han vivido con más amor con más optimismo y así que te lo agradezco mucho Javier los demás tenemos que tener esa experiencia pues también intentaremos creernos de que eso puede ser y esperar con tu permiso José Luis es que enriquez con Javi y el Cihes Javi está con una invitación que hicimos ayer en la presentación de la red de comunidades con Pastio de Euskadi y esta parte no me la saqué yo compañero es un secreto a voces he oído con un poco de eco si no es que tenemos el resto de la familia en la televisión del salón lo siento por el eco me voy para allá perdona ¿quién eres tú? Monse Monse ah Monse sí ahora sí Monse es por la que estuve hablando anoche precisamente Monse es que está ella como médico médica está muy metida en este tema de las de las comunidades compasivas sobre todo que los de Palma Palma compasiva en Mallorca Palma compasiva estudian mucho todo este tema lo agradezco a Monse y a que te haya invitado y a ti Javier por tu presentación y ahora dejamos la palabra ya a Clarisa para que nos despida a todos empezando por los de los de más lejos los de Chile Argentina Brasil Canarias Mallorca Minorca y todo España bueno gracias quedan dos más creo que nadie se quiere ir uno es el significado de soñar con los seres queridos que han muerto y si desde el más allá se pueden poner en contacto con los del más aquí con los que estamos aquí si hay alguna conexión ya con eso yo creo que cerramos y no dejamos ninguna pregunta hombre el soñar el soñar qué suerte lo mismo que Javier ha tenido esa suerte de tener una experiencia previa a muerte yo he conocido muchas personas que me dicen pues yo he soñado el otro día mismo una amiga hoy he soñado con Margarita he soñado con Noé yo la verdad muy pocos sueños estudié algún sueño al principio alguna vez muy pocos sueños he tenido vamos yo es que creo porque quiero creer porque es que ya a mí no se me ha facilitado mucho esto de tener experiencias y tal no yo no he tenido experiencia yo mi experiencia pues desde niño que me he dado cuenta que la otra vida si realmente existe es mucho más importante que esta pero las personas que han tenido esa suerte bien entonces los sueños sí que son premonitorios yo he hablado de aquella niña que murió nuestra niña que tuvimos Margarita en Mallorca y yo en Menorca pues al cuarto día se murió y justo una semana antes yo había soñado no es que soñé con nadie simplemente que soñé que Margarita tenía un bebé y que nacía muerto y que era una niña y yo digo estaba hablando con Antonio y Manolo los únicos amigos bajas que había allá y habíamos hablado de ese tema esa tarde yo digo yo nunca he tenido ningún sueño ninguna cosa especial y esa noche soñé digo esto es que tengo miedo que lo cura como ya tuvo un aborto anterior no pues pasaron siete días y a los siete días me llamé a la familia entonces no teníamos más que un teléfono público me dijeron acaba de tener esta tarde una niña que ha salido así y ha durado un cuarto de hora tenía la misma nariz que tuvo entonces los sueños a veces son premonitorios y yo siempre he tenido anuncios estando en Tierra Santa presentí que me iba a pasar algo fuerte a mi familia y así fue pero los sueños que han tenido esa dulzura de tener el soñar con un ser querido es maravilloso y la relación la última pregunta era la relación de los del más allá pues eso que nos ayudan todo lo que uno se quiere imaginar pero aunque no te imagines y nosotros soñamos con ellos y yo cada vez que me levanto por las mañanas vengo y saludo aquí la foto de de Abdul Bajá de alguna manera también pero sobre todo también la de mi esposa y de mi hijo bueno esa relación está y cuando hacemos oraciones por los que se han muerto y cuando vas a hacer una cosa y cuando yo venía a este apartamento y dije es que no ha habido el mejor sitio que he podido encontrar que este apartamento cerca de mi hija con todas las comodidades que tengo con el río de oro aquí detrás digo esto Margarita que me lo ha buscado fue la primera vez que lo di claramente a ver Pancho ¿tienes alguna experiencia de sueños? bueno yo quería decir algo sobre lo que dice Baja Ula del otro mundo Baja Ula dice que si todos los océanos se convirtieran en tinta todos los cielos en papel y todos los seres humanos en pluma para escribir aún así sería imposible describir la gloria belleza belleza y armonía del más allá todo lo que nosotros hablamos de la otra vida en verdad son producto de nuestra propia imaginación no somos capaces de imaginar en absoluto lo que hay de ahí que Baja Ula dice que si el hombre pudiera ver a través del ojo de una aguja lo que hay después de esta vida toda la humanidad cometería suicidio porque no soportaría esta vida entonces la charla que diste querido José Luis ha venido de maravilla en este momento porque cada día la gente siente una cercanía más grande con lo que llamamos muerte la cual no existe que solo es una palabra relativa que significa cambio pero la muerte no existe y cada día la gente está más abierta a hablar sobre este tema aquí en Chile las charlas igual que tú me toca muchas charlas y la que más se repite continuamente la gente pide es la vida después de la vida es un tema que se ha vuelto normal que se está volviendo natural hablar de la muerte y con eso la gente cambia su estilo de vida muchas gracias Pancho esta vida no es más que un reflejo de lo que es la otra los mejores arcoíris los mejores paisajes la mejor música no es más que un reflejo de lo que podremos ver allá y menos mal que no nos lo enseña como tú dices como dice Baja Ola nos querríamos ir ya así que todavía no nos ha tocado el tiempo yo ya estoy intrigado a ver qué es lo que hay pero ya me llegará ya de momento hay que conseguir currando muchas gracias a todos amigos gracias Clarice gracias José Luis me emociona ver tanta gente querida os quiero muchísimo de verdad sí hay muchos hay muchos mensajes José Luis que luego a ver si te quedas un ratito mirando el chat que te mandan desde diferentes lugares del mundo agradecerte creo que vas a tener que seguir cultivando la paciencia porque esa es tu preocupación por cuánto vas a durar pues te está haciendo durar mucho y vas a tener que seguir siendo paciente mi maestro mi maestro duró mi maestro tiene casi 100 años el señor Melonjani mientras podamos seguir sirviendo así es muchísimas gracias el próximo sábado a partir de la siguiente semana serán los sábados las conferencias a las seis y media el sábado tendremos a Augusto López Claros con una charla sobre la humanidad y el sendero hacia un orden global justo como podemos que es otro tema también que está preocupando hoy en día con esta nueva normalidad esta nueva realidad este caos que hemos vivido en el 2020 pues tenemos que encontrar una nueva forma de gobernar los asuntos de la tierra del mundo y vemos que hay una interconexión muy muy evidente entonces con Augusto será un gusto tenerlo así que bueno muchísimas gracias a todos y de verdad José Luis querida Clarita yo quería decir una cosa es que el límite de 100 personas para este chat es muy muy poco algunos no hemos podido estar en toda la charla y quería agradecer a todos los organizadores y rogar si pueden ampliar el número de participantes porque 100 evidentemente no es suficiente para una escuela de esta magnitud y esas charlas tan maravillosas disculpadme lamentamos no haberlo previsto pero me han asegurado que ya bueno ya mismo ya está ampliado a 500 y seguirá ampliado a 500 durante todas las escuelas o sea que el sábado que viene se podrán conectar ya hasta 500 personas contamos muchas gracias de todas formas está grabado y siempre se publican estas charlas se las publica luego en el canal de YouTube de la comunidad Baha'i y bueno más bien no sé quiénes están por detrás y han reaccionado muy rápido y se ha podido solucionar no hay nada que Mastercard no lo pueda solucionar así que gracias de verdad gracias a todos para esta tarde y ya les llegará también un enlace cuando esté colgada la charla completa en la página de YouTube chao pues el